para acceder tanto al subsidio universal como a las becas. Y les vamos a hablar a continuación de la diseñadora valenciana Isabel Sánchez porque ha destacado en la semana de la moda de Madrid. Ha recibido el premio a la mejor colección. Detrás de sus prendas trabajadas con mimo y con materiales muy cuidados hay toda una historia de superación. La mejor colección de la pasada pasarela en Madrid tiene nombre de mujer. Es una motivación y un reto también porque el año que viene tiene que ser mejor. Pero de reto sabe bien Isabel. De pequeña le pararon los pies en su ilusión por ser diseñadora. Ya con tres hijos y un trabajo de informática que no le llenaba decidió aprovechar aquellos cursos de corte y confección y darle un giro a su biografía. Pedí una excedencia y ya me monté el taller dando clases de corte y confección. Hoy ese taller donde trabaja media familia es una realidad maravillosa. Ahora lo quieren para allá. Entonces el tener un taller propio te da en que un traje pueda estar en una semana en Estados Unidos. Con la crisis de 2008 y el mercado hundido en España, la marca arriesgó y voló al extranjero. Hoy están en 40 países. De una moda más europea, más española, más sencilla, hasta una ropa más rica para los Emiratos y para Asia. Sus piezas están más cerca de la alta costura que de la ropa de usar y tirar. Y es ahí, cree Isabel, que se esconde el secreto de su éxito.